Papi, el contenido A mi me gustaría empezar a hacer eso Porque me parece muy hueco El contenido de la USA Es un contenido totalmente diferente Al contenido que se hace aquí en Colombia Por ejemplo, huevo, lo de Speed Con quien es que Y Kaisenat Como es que llama esa plataforma A la que ellos se pasaron Rumble, es Rumble Ajá Mira esto O sea, lo firmaron un contrato Con Rumble Que es como un YouTube, si o que Y miren la película que se montan Miren la calidad Miren la película Madre que es una película Miren la película para avisar que iban a hacer un stream en rumble este vídeo papel contenido de esa gente allá es un contenido que no se compara con el contenido aquí huevón de verdad esa gente hace unas cosas y no sólo eso huevón o sea papi allá facturan hacen a quien fue el que se compró hace como una semana una mansión de 16 millones de dólares estamos hablando de una mansión que cuesta 16 millones de dólares cuánto es eso 70 mil millones de pesos es el número de plata no nos entra en la mente jay paul vamos a verlo vamos a ver el vídeo